A la señora que le quedo mal hecho. Todas les queda muy lindo todo acá. Ay, por eso a mí que me quedo mal cosido. Yo pequeño. Yo no sé qué me diga, por mí. Yo no sé qué me diga. 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 Ya tengo que ir. Yo no sé qué me diga. 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 Yo no sé qué me diga.